y el lunes del doctor Juan Ramón de la Fuente, coordinador del seminario de estudios sobre globalidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, presidente del consejo de Landspen Institute México. Querido Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín, qué gusto saludarte y a toda tu audiencia y poder tener esta interacción nuevamente con la tecnología moderna para quienes nos ven en tu programa. Es un gusto. Al contrario, querido Juan Ramón. Oye, pues mira, hoy que todo mundo habla del nuevo presidente francés, del presidente electo, de un presidente ciudadano que llega al poder en Francia por la vía democrática, me gustaría recordar que en nuestro país, Joaquín, podemos decir ya hoy en día que dos iniciativas ciudadanas, no de una dimensión todavía presidencial, pero que sí han tenido un efecto directo en mucha gente, son una realidad. Y que esto muestra que precisamente la ciudadanía en una democracia como la nuestra, todavía un poco, digamos, inmadura, pero que ha dado algunos pasos en la dirección correcta, puede seguir dando frutos. Me voy a referir concretamente a la iniciativa de haber hecho posible que derivados de la cannabis se usen con fines medicinales, cosa que quedó aprobada hace algunos días antes de que terminara el periodo ordinario de sesiones de nuestro Congreso. En buena hora, Joaquín, esta fue una iniciativa que como tú lo comentaste en su oportunidad, surgió de estudios que se hicieron en la Universidad Nacional Autónoma de México, que después hizo suya en buena medida el jefe de gobierno, que posteriormente también la hizo suya el presidente Peña, y que había estado inexplicablemente detenida en el Congreso hasta que se aprobó. Qué bueno, habrá en México derivados de la cannabis con uso medicinal y para fines de investigación. Necesitamos saber más, aprender más, y esta fue una iniciativa cien por ciento ciudadana, lo cual muestra que en la democracia mexicana se puede hacer política desde la sociedad y tener iniciativas que incidan en políticas públicas. Y el otro caso al que me quiero referir, porque viene a cuento, porque recientemente falleció un buen amigo mío, quien tuvo un proceso inesperado de un cáncer muy agresivo, lo evaluaron y lo atendieron en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán, que como saben es una de las grandes instituciones médicas de nuestro país, le hicieron un diagnóstico impecable, tenía un cáncer avanzado, y después de analizar con objetividad y con la serenidad que la circunstancia le permitió, con su familia, con sus médicos, las posibilidades y las perspectivas, decidió que ya no le hicieran nada. Decidió irse a su casa para terminar sus últimos días con el apoyo de los cuidados paliativos que hoy en día existen en nuestro país, y el equipo de cuidados paliativos del propio hospital de enfermedades de la nutrición, el Instituto Nacional de la Nutrición, le preparó un esquema bajo la coordinación de la jefa de ese servicio de cuidados paliativos, la doctora Argelia Lara, y se fue a su casa, pero se fue a su casa, Joaquín, después de haber tomado una decisión libre e informada, él había entrado a nutrición con su consentimiento informado, él ya había hablado esto con su familia, ya lo había hablado con sus médicos, y cuando se enteró del panorama que tenía, refrendó su voluntad, se fue a su casa con el esquema de manejo paliativo paliativo, con morfina, con algunos tranquilizante, con los cuidados necesarios para estar tranquilo, disfrutando hasta donde fuera posible esos últimos días de su vida con su familia y sus seres queridos, y falleció con una enorme dignidad, con una gran calidad de sus últimos días de vida. Lo comento porque el otro gran avance que ha habido, merced a una iniciativa ciudadana, es que hoy en día ya es mucho más fácil conseguir opioides en las farmacias con los recetarios adecuados, desde luego, todavía no está todas las presentaciones que quisiéramos, pero hace apenas un par de años, cuando hablamos de este tema tú y yo por primera vez, era imposible encontrar opioides en las farmacias, que encontrabas morfina en el mercado negro, pero no en un hospital. Bueno, el panorama empieza gradualmente a cambiar. Hoy podemos ya tener acceso a estos medicamentos y sobre todo, tenemos ya programas de medicina paliativa que le permiten a quienes así lo requieran, a quienes así lo decidan, en un momento determinado, poder encontrar esa última etapa de su vida en condiciones de mayor dignidad, de mayor autonomía, de mayor calidad, lo cual me parece que es otro avance significativo porque son nuevamente iniciativas que vienen del mundo académico, que vienen de diversos espacios sociales, no son iniciativas de los políticos, las hemos hecho llegar a los espacios políticos, hemos tratado de convencer, esgrimir los argumentos, insistir una y otra vez en la importancia de estos temas, encontrar aliados como tú y otras y otros comunicadores que nos han dado la posibilidad de ventilar estos temas en público, se han hecho encuestas, la propia revista El Economista acaba de publicar la semana pasada una encuesta muy muy grande que hizo sobre este tema y llegó justamente a las mismas conclusiones que nosotros hemos aquí conversado. La gente, la mayoría de la gente no quiere morir en los hospitales, quieren morir en su casa, quieren morir sin dolor, quieren morir con sus seres queridos, no quieren representar una carga para ellos y la medicina moderna tiene las herramientas para hacerlo. Las sociedades democráticas tienen ahora que generar las condiciones para que esto pueda ocurrir cada vez en una proporción mayor para quienes así lo desean. Por cierto, el amigo al que me referí era un hombre católico, su familia es una familia católica, este no es un tema que se contraponga con una creencia religiosa, este es un tema que tiene que ver con un derecho fundamental que tenemos todos, que es a vivir lo mejor que se pueda. Pero hay que partir de un principio, Joaquín, y es que una mejor muerte no es otra cosa más que poder vivir una vida mejor hasta el final. Pues sí, exactamente querido Juan Ramón, gracias, y esos son temas apasionantes, han sido temas tuyos hace mucho tiempo, fructifican, como fructificarán sin duda a otros, y te mando un abrazo. Gracias Juan Ramón. A ti Joaquín, buenas tardes y al auditorio, que tengan una buena semana. Gracias, igualmente Juan Ramón de la Fuente, el doctor Juan Ramón de la Fuente, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias.